De esta manera, Mabel López Segura, gerente del canal Teleantioquia, recibió en el Congreso de la República la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial. Un reconocimiento no solo para Mabel López, también para la Televisión Pública Regional. 45 meses, hemos hecho 20 series dramatizadas, hemos hecho 3 realities, 2 copas de fútbol y por supuesto hemos tenido una franja informativa muy importante. Teleantioquia es uno de los mejores regalos que me ha dado Dios. Claro, y hoy esta bogotana de corazón antioqueño marca historia con esta condecoración que le fue otorgada unánimemente por la bancada antioqueña en el Congreso de la República. El liderazgo de la gerente y de Teleantioquia a nivel nacional en la modernización del trámite de la ley de las TIC, del Ministerio y de todos los entes reguladores de la televisión, se le mostró a Colombia la importancia de esa televisión pública y la defensa de la misma. Hoy el canal Teleantioquia es uno de los de mejor capacidad técnica en Colombia y además de allí se fueron desprendiendo también oportunidades enormes para el talento antioqueño. De verdad, gracias a ustedes. Es un homenaje que el Congreso en pleno de la bancada antioqueña le rinde a la doctora Mabel López Segura por su liderazgo, por el impulso que le ha dado el canal regional Teleantioquia al ser líder a nivel nacional de los canales de televisión pública. La entrega de esta orden destaca a la gerente de Teleantioquia, entre otras cosas, por el dinamismo de la industria audiovisual. Y siento que es un reconocimiento no solo a Mabel López como impulsora y desarrolladora de ese proyecto de ley tan importante de actualización de las telecomunicaciones, sino también que nos vemos reflejados en ella. Muy contentos con ese reconocimiento del Congreso de la República a la televisión pública regional por intermedio de Teleantioquia. El gobernador de Antioquia también exaltó esta distinción por llevar el canal de los antioqueños más allá de las fronteras del departamento. Más que merecido, porque ha hecho una labor extraordinaria en Teleantioquia y sobre todo una cosa muy importante, y es que ha buscado que Teleantioquia vaya más allá de las fronteras antioqueñas, que a pesar de ser un canal regional, ha logrado el canal llevarlo a muchos lugares del país, pero ella también no se ha quedado como una líder provinciana, sino que ha tenido también un gran liderazgo en los más directores de medios de comunicación de televisión en Colombia. O sea que más que merecido y que siga creciendo. Un hecho histórico que deja a la gerente del canal satisfecha y con el deber cumplido. Hoy muy contenta, agradecida con Dios, agradecida con todos los televidentes y agradecida con el señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien creyó en mí y me dejó trabajar en Teleantioquia.